Si, quiero que salgas de mi vida, andate loca, andate, adiós No quiero verte llorando, basta de este juego ingrato No quiero secar tu llanto, con mi pañuelo no lo lograrás Dices que me amas, dices que yo soy tu vida y de nadie más No noto en tu mirada, tu forma de hablar, tu manera de vestir No seré un trapo viejo, que tú tienes que tirar Yo no voy a arrepentirme si acabamos ya con nuestra relación Basta, basta ya, no tenemos que ignorar El amor se acabó, es un mundo sin sol y ya no quiero seguir con vos Andate loca, andate, quiero que salgas de mi vida No quiero verte atroz, tus caricias son mentiras Seguí tu fantasía, de torra de loca perdida No quiero que vuelvas más, ya te saqué de mi vida No te quedan más mentiras De rodillas me pides perdón, he pasado ya por esto Y no quiero sentir otra vez tu voz Hoy cobarde no seré, hablaré por última vez Quiero que salgas de mi vida, que yo sin ti viviré Andate loca, andate, quiero que salgas de mi vida No quiero verte atroz, tus caricias son mentiras Seguí tu fantasía, de torra de loca perdida No quiero que vuelvas más, ya te saqué de mi vida Andate loca, andate loca Quiero que salgas de mi vida Quiero que salgas de mi vida Andate loca, andate Tus caricias son mentiras, seguí tu fantasía, de torra de loca perdida No quiero que vuelvas más, ya te saqué de mi vida No quiero que vuelvas más, ya te saqué de mi vida No quiero que vuelvas más, ya te saqué de mi vida